2 de junio, Santos, Marcelino y Pedro, Mártires. Marcelino y Pedro se encuentran entre los santos romanos que se conmemoran diariamente en el canon de la misa. Marcelino era sacerdote en Roma durante el reinado de Dioclesiano, mientras que Pedro, según se afirma, ejercía el exorcismo. Uno de los relatos que habla de la pasión de estos mártires cuenta que fueron aprehendidos y arrojados a la prisión, donde mostraron un celo extraordinario en alentar a los fieles cautivos y catequizar a los paganos. Marcelino y Pedro fueron condenados a muerte por el magistrado Sereno o Severo, quien ordenó que se les condujera en secreto a un bosque llamado Selva Negra, para que nadie supiera el lugar de su sepultura. Allí se les cortó la cabeza. Sin embargo, el secreto se divulgó tal vez por el mismo verdugo que posteriormente se convirtió al cristianismo. Dos piadosas mujeres exhumaron los cadáveres y les dieron correcta sepultura en la catacumba de Santiburcio sobre la vía lavicana. El emperador Constantino mandó edificar una iglesia sobre la tumba de los mártires y quiso que en ese sitio fuera sepultada su santa madre, Helena, en el año 827. El papa Gregorio IV donó los restos de estos santos a Eginar, hombre de confianza de Carlo Magno, para que las reliquias fueran veneradas. Finalmente los cuerpos de los mártires descansaron en el monasterio de Selingestad, a unos 22 kilómetros de Frankfurt. Durante esta traslación cuentan algunos relatos. Ocurrieron numerosos milagros. Las personas oraban. Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escucharon nuestros clamores. Alabado sea Jesucristo.